Échate gasolina en el micro, linda, para que se te opaque la picazón que tenés contra mí. O no sé contra quién va, pero... O más te va a apurar también. Oye, miren, así es como está quedando por el momento, porque metimos esta pared con esta. Así era con lo que tenía, y verdad que es bastante la diferencia de este a ese. Pero peor hubiera sido, peor estaba como estaba, ¿verdad? Demasiado blanco. Bueno, entonces... Al menos ya da un poquito, le digo. Ah, cabal. Bárbara, Maruca. Si así fueras para todos. Ajá, Maruca. Estás coronada. Se mueve rápido. Ajá, ahí está. Se mueve rápido. Ajá, ahí está. ¿Tendrías ayer con ustedes dos a tres la pintura? Ajá. No me vaya a ser padrastro ahí. Mentira, no regresamos rápido. No, hija. Bien, la correda, hombre. Como un quince minutos. Por el Maruca... Míreme, entonces ponga las luces ahí así, casi que quede ya. Allá? Ajá. Pero y los cargos. O con las cubetas, ¿eh? Al terminar ahí. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo ya mucha, porque... Para los clavos. Vaya, vos, todos los clavos. Dios, Glenda, ¿qué le dije? Bótelo. ¿Por qué lo de...? Bótelo. Entonces, la próxima parada, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a ser? ¿En Guate? Ya veremos. Creo que vamos para Guate. Ajá. A conquistar chapinas. Ese viaje está pendiente. Hay todo. Glenda, subes un poquito más la falda, quiero ver. ¿Que me la suba? Sí. Por no decirle que se baje, pues. Sí, yo estaba entendiendo. Sí. Yo también. Vale, entonces. Ah, va a subirse para aquí, va. Tamos, cabales, va. Pero la de la gran ideota fue la Glenda, así que la Glenda tuvo la ideota. A mí no me... No, mamá, le está tomando así. O sea, la ideota, la idea grande, o sea, como para... La idea grande. La idea grande. Esta Glenda desde que dio y me llevo un hambre a mí, como que... ¿Le quiere comer? Sí, de comerme, va. ¿O de qué? ¿Le quiere comer si ya estuvo? No, pero le quiere comer algo más. No, es que... Ya me la comí. A ver, es pura, por... Decime qué parte de tu cuerpo que no haya tocado hoy. Decime qué, porque está donde ser todo. Puras. Ah, todo. Menos allá cuando no pega el sol. Claro. ¿Y sabes dónde fue? En el otro cuarto, pues. Y las veces que él te da voz por ahí, ¿dónde ha sido? En el otro cuarto, pues. Ah, todo. No, también, me agarró la fuerza. Ese día me agarró la fuerza y me hizo llorar. ¿Verdad que sí? Sí. Pobrecita. ¿Y por qué es lo que me agarraba? De casualidad usted no se llama Maruca, les. ¡Maruca! Oye, que vos seas huevona, dice, mira. No puedes. Ya estuvo, Maruca. No, no recibe. Va. ¡Arquí, Maruca! Hacéle, pues. No te vas a ir para Estados Unidos para trabajar. No, 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 pero a ver. No te vas a ir para Estados Unidos para trabajar. En el exilio. ¡Así! ¡Pum, sí! ¡Ey! el tono le le cae viendo a ver que dirá dice no que ya si va a poder pintar le va a ir aquí no porque muy chiquito le vas a mandar billete a la glenda cuando te vayas no le vas a mandar y te enseña la chicha en mi mamá ya lo hace ya veo así que si te va le vas a pagar para ver llegamos al final nos despedimos de este video nos vemos más adelante y es cierto lo que dice Tony la próxima parada creo que vamos a hacer en Guatemala porque queremos ir así que en Guatemala nos vamos a ir así que ¿segúno de ustedes conoce aún la parte de Guatemala que sea bonita turístico por favor recomienden porque yo conozco todas sus partes así que bueno entonces nos vemos